Presentamos ese cartel, la decimoprimera edición de Festival de Músicos en la Naturaleza. Se va a celebrar nuevamente, como es habitual, desde el año 2006, en Hoyos del Espino. Ya anuncian los medios de comunicación días atrás, que el día 30 de julio va a tener ocasión dicha evento musical, un evento musical de rango internacional, y que en esta ocasión va a contar con dos artistas de primer nivel. Un primer artista sería Manolo García. Manolo García, como saben, es uno de los artistas más importantes del panorama musical español desde hace mucho tiempo. Además, contamos con unas ciertas especialidades, porque es un cantante que desde su gira 2008-2009 no hacía grandes conciertos o conciertos en grandes espacios. Y bueno, pues va a hacer este concierto, este gran concierto, que además va a tener la circunstancia que va a ser el último concierto de su gira. En consecuencia, pues un concierto que para él será especial y que para Castilla no será especial y para Gredos será especial. Por lo tanto, Manolo García será el artista nacional que va a intervenir en la decimoprimera edición del Festival Músicos en la Naturaleza. Y como ya es costumbre, en este festival siempre contratamos a una estrella musical internacional. En este caso, hemos conseguido la contratación de una de las bandas más legendarias desde el punto de vista internacional, como es la Electric Light Orchestra, la ELO. Una banda que, por tanto, genera la admiración desde hace muchísimos años de los amantes de la música, con más de 50 millones de discos vendidos a lo largo de su historia y que van a dar un toque internacional al evento de primer nivel, como es lo acostumbrado en esta cita, que en definitiva es una cita que, como todos saben, no es el objeto el hacer actuaciones musicales, sino el promocionar Castilla y León, promocionar nuestros espacios naturales y poner el foco desde el punto de vista nacional e incluso internacional a la vista de las personas que acuden, que acuden de varias nacionalidades, pues en Castilla y León. Y con el fin no solo de generar, pues bueno, lo que se genera, que es un movimiento económico relevante, el día del concierto, días previos y las preparaciones y con todo lo que lleva alrededor de su organización, sino sobre todo generar el conocimiento de nuestros espacios naturales, el conocimiento de nuestro extraordinario territorio y que esas más de 115.000 personas que han venido a Gredos con motivo de los 11, 10 festivales, y este será el decimoprimero, pues lógicamente son 115.000 personas que estoy seguro, estamos seguros, que habrán vuelto, como no puede ser de otra manera, en una parte relevante, a Castilla y León, a Gredos y a cualquiera de nuestros espacios naturales. En definitiva, el impacto económico es un impacto, primero, directo, lógico, que genera el evento musical por sí mismo, que está en torno a los 1.600.000 euros, para la zona donde se celebra el evento, pero que entendemos que el impacto indirecto, difícilmente medible de personas que acuden después a conocer más Castilla y León y visitar más Castilla y León, es un impacto relevante. En consecuencia, creemos que el cartel es un cartel que obedece a las características que siempre ha tenido este encuentro y que, además, este año cuenta con una rebaja en el precio de la entrada. La entrada va a ser las mil primeras entradas a 35 euros y el resto de las entradas va a ser a 40 euros. Es decir, se ha rebajado el precio de la entrada respecto al concierto de la décima edición en 10 euros, fueron 50 euros y ahora son 40 euros. Las entradas van a estar a la venta a partir del próximo día 27 de abril y, bueno, pues esperamos que esto concite el gusto de los amantes de la música de alto nivel y de los amantes del medio natural. Vamos a repartir a los visitantes un kit de conservación medioambiental, un kit que, bueno, pues se compone de un vaso ecológico que va a poder ser reutilizado en las distintas consumiciones que se puedan hacer durante el concierto, en una pequeña bolsa de basura y en un pequeño cenicero para que, bueno, como estamos acostumbrados en todas estas ediciones, el respeto por el medio natural, el respeto por el lugar privilegiado en el que se realiza el concierto, pues siga teniendo el nivel que ha tenido hasta ahora. Nos dando un ejemplo, todos los visitantes, todos los asistentes, todos los amantes de músicos en la naturaleza de respeto al lugar donde se celebra porque ciertamente es un lugar privilegiado, un lugar especial, un lugar único y que, por lo tanto, pues les agradecemos ese comportamiento y ese compromiso con el medio natural. Se van a habilitar transportes en autobús desde las capitales de provincia que haya demanda para ello y desde Madrid con el fin de, bueno, pues promocionar la facilidad para llegar allí, aparcamientos, regulación de tráfico, teniendo en cuenta, lógicamente, las dificultades que conlleva, pues que estamos hablando de pleno medio natural donde no hay autopistas de alta capacidad, inconsecuencia, pues hay que apelar un poco a la paciencia para las alteraciones normales del tráfico que se puedan producir. La finalidad es una finalidad máxima y, bueno, siempre ha concitado el interés de los medios de comunicación. En el año 2015 se acreditaron 35 medios de comunicación, nueve de ellos especializados en materia musical, con 56 redactores y 16 fotógrafos, lo que da cuenta del interés que suscita tanto en nuestras fronteras como más allá de nuestras fronteras regionales y de nuestras fronteras nacionales. Como saben, este festival de músicos de la naturaleza ha tenido importantes artistas a lo largo de su historia, ha tenido a Estado Steam, a Chapó, los Pet Shop Boys, los Ronaldos, Bob Dylan, Amaral, Miguel Ríos, Mar Lofler, Arizona Baby, Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, The Beach Boys, Los Secretos, The Purple, Loquillo, Bebé, John Fogarty, Rosendo, Rebeca Jiménez y Fítulos Fittipaldis. Y ahora ya, en la nómina de grandes artistas, Manolo García y la Electric Light Orchestra. Queremos que garantice el nivel de diseña y identidad que tiene Gredos en este evento que todos esperan. No solo lo esperan en Gredos los municipios y los habitantes de Gredos y de Ávila, sino todo Castilla y León y toda España. Por lo tanto, es la noticia que queríamos trasladar y nos quedamos a la espera de si tienen que pedir alguna pregunta o alguna aclaración. Les agradecemos mucho la difusión porque, en definitiva, es colaborar en los fines que son la promoción de Castilla y León, la promoción de sus valores naturales y de nuestro progreso económico. ¿Alguien se atreve a cantar alguna canción de La Elo? Bueno, veo aquí caras muy jóvenes. Canciones míticas. Don Brick Me Down, hay muchas. ¿Alguien se atreve a cantar si había alguna opción o algún discurso? Bueno, no es dificultad, es lógica. La contratación es un mundo en el que hay que tratar de obtener ventajas y oportunidades. Se han barajado distintos artistas. Pero, en definitiva, quizá yo creo que la mejoría económica europea y mundial en general ha supuesto que el mercado de las grandes estrellas es un mercado que ha tenido un incremento de caché importante y entonces ha habido que pelear mucho para poder, primero, encontrar un artista de la categoría que merece músicos de la naturaleza, de la categoría que merece este escenario de agredos y que sea económicamente asumible. Hemos encontrado una primera estrellas internacional, una banda mítica, una banda legendaria que, bueno, aunque el coste es el que merece, pues ha costado su contratación y por eso ha habido ese pequeño retraso que ha originado alguna inquietud en algún medio de comunicación que, bueno, esta consejería ya hace diez días, por lo menos, desvaneció diciendo que no, que sí, que claro, que iba a haber la decimoprimera edición de Músicos en la Naturaleza. Está asegurado y es una marca, como yo he dicho allí en Gredos, esta misma semana que he estado, es una marca propia de Gredos que se mantendrá allí y que será compatible con cualquier otro tipo de actividad que pretenda la promoción de nuestros espacios naturales en otros puntos de la comunidad. Que acometeremos ese tipo de programas. Este año, pues estamos trabajando para que en León, en Picos de Europa, en Riaño haya un evento que no tiene por qué ser solo o musical, es decir, un evento de promoción y que ciertamente habrá que extender en los próximos años a los espacios naturales que son propios en las zonas, sobre todo donde la necesidad de actividad económica es mayor y, en consecuencia, podamos compensar las limitaciones que muchas veces sufren los municipios estos espacios naturales con oportunidades de actividad y de empleo. No, no hay novedad. Lo haremos como lo hemos hecho, como hacemos este, es decir, una rueda de prensa donde lo publicitaremos en cuanto tengamos todo absolutamente cerrado y firmado. Nosotros podíamos haber hecho esto hace unos tiempos atrás, pues podíamos haberlo hecho, pero arriesgando que hasta que no estén las cosas firmadas, cerradas e indiscutibles, no podemos arriesgarnos a hacer nada. Bueno, son datos que, en definitiva, dependen de muchas cosas. Hay patrocinios, hay una serie de variables que, bueno, ahora mismo tampoco estoy en disposición de ofrecer y que, bueno, si hubiera algún interés especial, pues lo pondríamos en conocimiento de los medios de comunicación.